... Preguntarte por la polémica a través del Chau Netflix, muchos militantes kirchneristas, ante la supuesta información de que esa plataforma iba a emitir la serie de la nata, Codicia, diciendo que se iban a desuscribir, finalmente no es así, Netflix lo aclaró. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, siempre se hacen boicots. A las novelas de los actores kirchneristas se le han hecho boicots siempre. Estoy en desacuerdo con los boicots siempre. ¿Sea para la nata o para...? Para cualquiera de los dos bandos, sea lo que sea, me parece una estupidez. Y además la gente después decide verlo. Nunca sucede el boicot, eso es mentira. La gente cree que sucede y no sucede nunca. De hecho, Nancy viene haciendo novelas exitosísimas y siempre tiene boicot y de Charlie también. No, eso me parece una estupidez. No, jamás pediría que boicoteen nada. Creo que la gente tiene el suficiente criterio como para elegir ver algo o no verlo. Y si la nata quiere hacer una serie contra el que digamos, no pasa nada. En una nota le decimos que es una serie sobre la corrupción que va a ser transversal, que puede tocar a empresarios o gente del gobierno actual, del anterior. ¿Sentís que es contra el kirchnerismo? No sé, la nata es un acérrimo odiador del kirchnerismo, así que se me ocurre que va a ser contra el kirchnerismo, pero me parece bien que lo haga, no tengo nada contra eso. Es un odiador serial, pero está bien, si él quiere para mí, tendría que llamar la serie Los Odio. ¿O no? Los Odio. Y así arranca la serie, que haga lo que quiera, que puede escribir lo que quiera. Le escribes junto a Fariña, un par de veces por semana. Junto a Fariña. ¿Fariña el que estuvo en Cana? No, en Checa no. Es espectacular. ¿De verdad? Muchos estaban en el gobierno. Supuestamente él participó del entramado corrupción. Los famosos arrepentidos. Del gobierno anterior. Claro, sí, sí, me imagino. ¿Te da gracia? No, me da gracia, es comedia. Capaz es rubro comedia y no lo sabemos todavía. Muchas gracias, Flor. Chao.